Ómense todos, pues Dios es amor, todo aquel que hable... Amados hermanos de la Iglesia de Cristo de Pilanquí, Edi Barra, Ecuador, soy su servidor Pedro Sánchez, siempre ustedes están en mi corazón, siempre están en mis oraciones, y fue muy grato para mí y para mi esposa Lorenita poder estar con ustedes, servirles, abrazarles, darles un beso santo. Sentimos el amor de cada uno de ustedes. Hermanos amados, están en mi corazón, están en mis oraciones, y que Dios me los siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes, a sus pastores, a sus diáconos, a sus evangelistas, y a todos los miembros de la maravillosa Iglesia de Cristo en Pilanquí. Un abrazo, y que Dios me los bendiga grandemente. Muchos saludos a mis hermanos de Pilanquí, ahí en Ibarra. Pensamos mucho en ustedes, y Ginny y yo estamos contando los días hasta que nos podamos ver otra vez. Que Dios les bendiga mucho, y abrazos desde Houston. Dios les bendiga. A todos mis hermanos les habla su hermano Juan Carlos Giraldo desde Marinilla, Colombia. Gracias a Dios, gracias a los pastores y a la iglesia en Pilanquí y Ibarra, quien me invitaron durante este año. La paz y el amor del Señor esté con ustedes siempre. Bendiciones. Hola hermanos, les saludo en el amor de Cristo, deseándoles todo bien en su familia, en su hogar, en sus vidas, que el amor de Dios y la paz de Cristo reine en cada uno de ustedes como el pueblo de Dios que son. Bendiciones, amados hermanos. Hermanos de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Pilanquí, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno. Muchas gracias, mis amados hermanos, por las invitaciones que me han hecho a compartir la palabra del Señor con ustedes. Y es un honor para mí poder estar junto a ustedes desde la distancia a través de estos medios de comunicación. Muchas gracias, porque gracias a ustedes me he podido edificar más y más en la palabra del Señor. Dios les bendiga. Un feliz año para todos. Dios es amor.